Hace un año firmamos el convenio entre la provincia y el municipio de Tolwin, una obra que realmente cambia mucho la calidad de vida. Recién lo decían los vecinos de la cuadra, pero también las cuadras cercanas, que quieren que les llegue el asfalto del pavimento y un pavimento cambia la vida. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, con arreglar los frentes, aunque después viene la vereda. Vi muy linda la iluminación que Dani está poniendo de LED, también que cambia la fisonomía del barrio y tiene que ver con la seguridad. Así que contentos de poder realizar, cumplir esta obra que nos habíamos comprometido y que comenzó y la está llevando muy bien adelante Dani. Una obra que se puede continuar viendo el contexto nacional, ¿no? Sí, recién lo charlamos con Dani, había tantas obras, ¿no? Había obras de gas, de agua y cloaca, de plantas, que habíamos logrado el financiamiento nacional y que este gobierno nacional ha cortado todo ese tipo de financiamiento, todo ese tipo de obras que como esta le cambian la vida a la gente. Pero desgraciadamente por esa premisa del déficit cero, del que no hay plata, como un lema que se sigue utilizando, se perjudica a muchos vecinos. Esta obra fue un compromiso de fondos de la provincia, aportes del municipio también, así que juntos se pudo lograr. Gobernador, dentro de estas obras, ¿qué es lo que ocurre con la Ruta 1? La vamos a terminar, o sea, estamos trabajando y reclamando al gobierno nacional, pues es una obra que le falta muy poco, pero si no son con esos fondos nacionales, será con fondos propios u otros fondos que estamos gestionando, pero se va a terminar. ¿Estamos hablando ya para el año que viene? No, yo calculo que luego de la veda, seguramente, cuánto nos queda de obra, un mes y medio a lo sumo, pero seguramente después del invierno lo tenemos que terminar. ¿Está previsto realizar algún trabajo de inversión en la planta de energía aquí de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que, bueno, se está trabajando por la electrificación de la Ruta 23, en la ciudad ya hay algunos inconvenientes con los cortes? Sí, todos sabemos que la generación en Tolguín, igual que en Suárez, es problemática. En el día de ayer se terminó de cumplimentar un pago para un equipo nuevo, un motor nuevo, que en las próximas semanas tendrá que empezar el proceso de enviarlo a la provincia para su instalación. ¿Pudimos ver en sus redes sociales un apoyo a los senadores en contra, bueno, de la votación por el DNU? Sí, a ver, la verdad que estamos en democracia y cuando uno dice viva la libertad, la libertad es respetar al otro. Y los senadores de la provincia han defendido lo que ellos creían que era mejor para la provincia. ¿Cómo no los vamos a respetar? Más allá de que Pablo Blanco sea de la Unión Cívica Radical junto por el cambio, no sea de nuestro espacio, merece todo nuestro apoyo porque votó en favor de la provincia. Lo mismo que las dos senadoras de Unión por la Patria. Lo que es una lástima son a veces las amenazas como se han dado a la senadora radical, que ella votó en contra del DNU, la han amenazado de muerte, eso no corresponde, estamos en democracia. Y la libertad significa que yo respeto al otro. Entonces tenemos que respetarnos. Digo, a veces en una votación se gana, se pierde. A mí me ha tocado como intendente ganar y perder en votaciones, Dani lo mismo, la legislatura. Y bueno, uno no por eso tiene que amenazar o tiene que ir y avasallar al otro. Ni decir que ahora se van a ir contra los fondos de la provincia o ir a favor de más ajuste. Porque el ajuste lo sufre no un gobernador, lo sufre la gente.